¡Suscríbete al canal! 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 Era lo slow, yo vuelo a campan, vuelo a pies con mi cumbia, no Era lo slow, yo vuelo a campan, vuelo a pies con mi cumbia, no Tipo danzón, se mueve el dance-off, un tremendo cuco Tipo danzón, se mueve el dance-off, un tremendo cuco Ese limpio, se mueve el cambio, se diva para abajo Sigue la guerra, esto no para, esto no campa El escuadrón del perreo Cintura, yo tengo que cavar tu mordura, yo soy un sonar lyrics, que locura Cintura, yo tengo que cavar tu mordura, te pinto como si fuera Neruda Cintura, yo tengo que cavar tu mordura, yo soy un sonar lyrics, que locura Cintura, yo tengo que cavar tu mordura, te pinto como si fuera Neruda Y si te gusta el movimiento, entonces mentele, mentele, si te gusta el movimiento, entonces Sigue Y si te gusta el movimiento, entonces mentele, mentele, si te gusta el movimiento, entonces Sigue De Panamá será on time, we are ready to né Mggi, cros Green, somebody is ready, mis array De Panamá será on time, día y mañana please are right This bloody is ready